Son recuerdos, son recuerdos del ayer, que no olvidaré. Sí, unos alegres, otros son tristes, pero ahí es donde aprendí. A amar y a llorar, a reír y a sufrir, es la vida. Y hoy está tu amor así, de un recuerdo yo vivo feliz, es sublime sentirlo así. Y tú, ¿dónde estás? Aunque tú estés junto a mí. Solo son recuerdos, son recuerdos del ayer, que no olvidaré. Unos alegres, otros son tristes, pero allí es donde aprendí. A amar y a llorar, a reír y a sufrir por ti.